Cuatro de los siete ediles que conforman la Corporación del Ayuntamiento de Espinosa de Henares han registrado una moción de censura contra la alcaldesa socialista de este municipio, Consuelo Sepúlveda, alegando falta de diálogo y por considerar que tiene paralizado el municipio. Los firmantes de la moción son los tres ediles de Henares en Marcha y uno de los dos que tiene el PP, quienes ya han propuesto como candidato a la alcaldía al concejal Eduardo Navarro de Henares en Marcha, que ha aceptado la designación. Al respecto, la una alcaldesa socialista Consuelo Sepúlveda ha querido salir al paso de las acusaciones y apunta a que está promovida por intereses puramente personales. Asegura que lo que se afirma en la moción es falso y que siempre han tendido la mano al grupo Henares en Marcha, pero nunca han querido colaborar. Desde el equipo de gobierno de Espinosa de Henares, se espera que desde el PP del municipio se logre reconducir la actitud de su concejala, opuesta a la voluntad del partido, y no se culmina la moción. En este sentido, el portavoz del PP se ha mostrado en contra de la moción y asegura que si sale adelante se pasará a la posición con el PSOE.